Como parte de las conmemoraciones del Día Internacional de la Mujer, la Cruz Roja Atlixco está realizando pruebas de Papá Nicolau y exploraciones de mama, así como servicios dentales, mismos que dieron inicio el pasado 1 de marzo y culminarán este sábado 10 de marzo. Así lo comenta la doctora Paula de la Garza, médico voluntario de la Cruz Roja Atlixco. Bueno, estamos invitando a todas las mujeres a que se realicen su Papá Nicolau y su exploración de mama. Empezamos la campaña el 1 de marzo y culminamos este sábado, el 10 de marzo. De 8 a 2 de la tarde les estoy tomando sus muestras y máximo se las entrego en 4 días su resultado. Los estudios tienen un costo de recuperación de 150 pesos, mismos que cubren el costo del material utilizado. De la misma forma piden las pacientes cumplan con los siguientes requisitos, pues un pequeño estudio puede salvar su vida. Bueno, el requisito es toda mujer que haya empezado con su vida sexual, en no venir menstruando, de no haberse puesto óvulos, ni haber usado duchas vaginales, ni haber tenido relaciones sexuales un día previo. Pues las invitamos a que se realicen el Papá Nicolau, el costo es muy accesible y pues es para prevenir una detección de cáncer, un virus de papiloma, alguna bacteria, algún hongo que tengan algún problema. Alejandra Cruz Sánchez, encargada del consultorio dental, agregó que como parte de esta misma campaña se estarán ofreciendo los siguientes servicios dentales. Nosotros estamos ofreciendo por el Día Internacional de la Mujer su valoración dental completamente gratis, su aplicación de flúor y asimismo una profiláctesis con ultrasonido, todo eso con un costo de 50 pesos. Además de que también ofrecemos otros servicios, como resinas, amalgamas, extracciones, puentes fijos, coronas, todo al 50% de descuento. Así que se le hace la invitación para que aproveche la serie de beneficios que la Cruz Roja y otras instituciones tienen para usted con motivos del Día Internacional de la Mujer. Para Nueve Noticias, María de Jesús Jiménez.